Y ahora en el plano nacional comenzamos con una noticia bastante lamentable porque una mujer murió quemada y asfixiada tras que se incendiara la casa en la que trabajaba cuidando a un anciano, quien también resultó con quemaduras de segundo y tercer grado. Esto ocurrió exactamente en el sector de la racachaca. Yaelit Zacalero nos informa. María de los Ángeles Taleno Ortiz, de 42 años de edad, murió asfixiada la mañana de este primero de enero tras registrarse un fuerte incendio en la vivienda en la que trabajaba, ubicada en el sector de la racachaca, propiamente en el barrio Altagracia, en la capital. María de los Ángeles tenía más de 10 años de laborar en esta vivienda, cuidando a un anciano de nombre Iván Adelatir Banegas, de 70 años de edad, quien producto del siniestro resultó con quemaduras de segundo y tercer grado. Y ahora a las 6 de la mañana me llamaron, pues me estaban gritando de afuera que se estaba quemando el negocio, la racachaca, y me vine inmediatamente, pero ya encontré todo, todo desbaratado, todo en llamas, pues todo en ceniza, la casa de mi mamá, pues la que está aquí, el negocio de este, el negocio, gracias a Dios, no salió afectado, y de ahí dentro vivía mi hermano, y había una muchacha que la cuidaba de él, que era de mucha confianza en nosotros, y ella falleció ahí adentro, ella falleció quemada y asfixiada. Aparte de su hermano, ¿cuántas personas más habitaban? Solo ella, él y ella. ¿Solamente yo todo? Sí, 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 yo todo solamente, sí. ¿Cómo iba su hermano? ¿A qué hospital se lo iba? La madurita de primero y segundo grado que me dijo el doctor de la farmacia, que son, pues, recuperables. Alberto Taleno, padre de la fallecida, relató que no pudo ver a su hija durante la festividad de fin de año, ya que ella le indicó que el 31 de diciembre tenía que trabajar. Bueno, a mí me asustaron hoy en la mañana, que me dieron que mi hija se había fallido. Había fallecido, pues, en este desastre, ¿verdad? Y ya que sucedió eso aquí en Racachaca, pegaba a Racachaca el incendio. Porque anoche me mandó un mensaje, ella es el último. Ella trabajaba aquí, tenía años de trabajar aquí en Racachaca. Pero ayúdenme a decir, años. ¿Ve? Y es muy buquemada, pues. ¿Ella qué realizaba aquí? Ella trabajaba doméstica aquí, cuidaba a un familiar de ellos. Porque la familia de ellos no ha estado. Él es el dueño, el camisa blanca, el dueño de aquí de la casa. Los últimos audios que envió la ahora oxisa fueron a su prima Juana Méndez, quien se encontraba muy consternada por lo sucedido. Feliz año nuevo, prima bella, de todos ustedes, su familia, mi tía, mi prima. Que pasen un feliz año. Varias unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar de la tragedia para sofocar las intensas llamas y evitar que se extendieran a casas aledañas. De manera extraoficial, se conoció que el incendio se registró por un cortocircuito en un tomacorriente. Don Iván Adelatir Banegas fue trasladado hacia el Hospital Belespais, mientras que el cuerpo de la víctima fue llevado hacia el Instituto de Medicina Legal, donde le realizarían la debida autopsia y, posteriormente, ser velada en la casa de sus padres, de donde fue la Pepsi, cuatro cuadras al lago, una y media al sur, con cámara de Héctor Escobar Yarixacalero.